Bueno, ya estamos rumbo a Santorini, por fin que ganas tenía ya. Cuando lleguemos a Santorini lo que vamos a hacer es coger un autobús local, que por lo que he leído son los de color verde, e iremos a Stafira. Ahí está la estación de autobuses central, por donde pasan todas las líneas de la isla. Así que allí haremos un transbordo autobús y nos iremos a Kamari, que es donde tenemos el hotel. Una zona de playa, tenemos ganas de llegar y pegarnos un bañito, conocer la isla y dar una vuelta por allí. Bueno, encontrado está el autobús. Conseguido. Bueno, ya hemos llegado a Kamari, a nuestro hotel, se llama Selini. Y la verdad nos ha sido un poco caótico llegar hasta aquí con el bus local, porque el autobús que nos ha llevado a Stafira, han empezado a meter gente, 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 se habían acabado los asientos y la gente iba de pie, bueno. Había un caos de turistas, bueno, mucha gente por todos lados. Pero es que luego hemos ido a Stafira para coger el autobús para venir a Kamari y ha sido más o menos lo mismo. Así que si pasas de estos rollos, pues pídate un taxi, será más caro, pero más rápido. Vamos a ver la zona y luego os enseñamos. La verdad que el agua está fría, fría, fría. Y si venís a esta playa, os recomiendo unos patutillos, porque piedras hay para rato. Hay algunos que viven mejor las vacaciones que otros. Solo hay que ver la cara de felicidad y esa risa. Kamari se encuentra en la parte este de la isla, a unos 8 kilómetros de su capital, Zira. Y a media hora en transporte privado del pueblo más popular de la isla, Oya. Tiene una playa muy extensa, ocupada a gran parte por sombrillas y tumbonas. Y dejando una zona habilitada para estirar la toalla en los extremos de la playa. Por la noche podrás dar una vuelta por el gran paseo que se extiende a lo largo de la playa. Y que se reparten hoteles, tiendas y restaurantes. Allí podrás degustar, entre otras cosas, la comida griega. Lo que en Santorini hace mucho viento es verdad, lo afirmo. Hoy nos hemos alquilado una motito por 30 euros el día, para dos días. O sea, nos ha salido por 60 euros. Tiene la opción de alquilar un quad, que se lleva mucho en la isla. Pero bueno, sube un poquito más el precio, se lleva unos 50 euros por día. Y ¿qué hemos hecho? Hemos ido a conocer un poco la isla por nuestra cuenta. Que yo creo que es más auténtico. Hemos ido al pueblo de Pirgos. La verdad, ha sido un gran descubrimiento. Es un pueblo muy pequeño, pero tiene su encanto. Tiene unas calles muy estrechas por donde perderte, tomar muchas fotos. Y nos ha gustado mucho, la verdad. Y luego, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido a conocer la Playa Roja. Hemos oído hablar tanto de la Playa Roja, la Playa Roja de Santorini. Pues hemos cogido la moto y nos hemos ido para allá. Nos ha llevado más o menos un cuarto de hora desde Camari. Hay parking para parcar. Con la moto es muy fácil, porque la moto la dejas en cualquier lado. Luego tienes que caminar uno de 5 a 10 minutos por un desnivel montañoso. Y allí da arena a nada. Es una playa muy rocosa, con la característica que la roca es rojifa. El agua estaba helada. O sea, ella es la playa que había mucha gente ahí sentada, pero prácticamente nadie bañándose. ¿Y esta tarde qué vamos a hacer? Esta tarde lo que vamos a hacer es ir a Filostefani, no sé si lo pronuncio bien, pero se dice algo así, a ver el atardecer aquí en Grecia. Nos han dicho que es un pueblo muy bonito y que merece mucho la pena ir. Así que os dejo y luego nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!